Italia, Europa, Latinoamérica, USA, el mundo entero Y mira como brinca, y mira como goza Y mira como mueve, mueve esa cosa Y mira como brinca, y mira como goza Y mira como mueve, mueve esa cosa Ay, dime esta noche que es lo que vamos a hacer Yo sé que tú quieres, entonces empieza a mover y say Oh, oh, oh y say, ah, ah, ah y say Oh, oh, oh y say, ah, ah, ah Dime esta noche que es lo que vamos a hacer Yo sé que tú quieres, entonces empieza a mover y say Oh, oh, oh y say, ah, ah, ah y say Fiesta, vamos, que empezó la rumba Que lo que traigo, tumba, tumba, tumba la gente El party, botella de Bacari Dime esta noche que vamos a hacer Que yo quiero verte mover Usando este ritmo que está bien caliente Bailando se forma la viento La gente lo goza como se debe Fuma y bebe mientras mueve Que esto dura toda la noche sin ningún reproche Yo ando en coche Vamos a ver el cual es que me llevo Si ella quiere pues yo me atrevo Y veo como es que proseguimos Paramos, seguimos Italia, Europa, Latinoamérica, USA, el mundo entero Y mira como brinca Y mira como goza Y mira como mueve, mueve esa cosa Dime esta noche que es lo que vamos a hacer Yo sé que tú quieres Entonces empieza a mover y say Oh, 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 oh y say Ah, ah, ah y say Oh, 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 oh y say Ah, ah, ah Dime esta noche que es lo que vamos a hacer Yo sé que tú quieres Entonces empieza a mover y say Oh, oh, oh y say Ah, ah, ah y say Oh, oh, oh Yo sé que te gusta mucho el pucho Si tú me escuchas Yo te escucho y no te haga la santa Que se ve que a ti te encanta Oh, dime esta noche que vamos a hacer Que yo quiero verte mover A ver como lo hacen en La Habana Don't stop, every go y deja el drama No mama, cuando quiera me llama Tranquila que tengo la mente bien sana Pero la verdad que tengo ganas De poder tenerte esta noche en mi cama Y jugarte con agua bendita Me tomo la ropa de quita Señorita, vamos a orir Que la noche no espera Comparte con quita Y mira como brinca Y mira como goza Y mira como mueve Mueve esa cosa Y mira como brinca 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 Dime esta noche que es lo que vamos a hacer Yo sé que tú quieres, entonces empieza a mover y say Oh, 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 y say Oh, 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 y say Oh, oh, oh Oh, oh, oh